El equipo Azoleones de la categoría infantil se formó campeón el pasado sábado 9 de mayo al vencer por knockout 11 a 2 a Angelinos. Felicitaciones a nuestros campeones de béisbol menor. El equipo Azoleones de la categoría infantil se formó campeón el pasado sábado 9 de mayo Azoleones de la categoría infantil se formó campeón el pasado sábado 9 de mayo